Bienvenidos niños, vamos el día de hoy a hacer el taller del cuestionario, ¿sí? Listo, aquí tenemos el cuestionario del cual está incluida 23 preguntas, ¿sí? Está conformada por 23 preguntas, de las cuales 10 van a ir en el examen, ¿sí? De las 23 preguntas van a ir 10 a la evaluación, ¿sí? Bien, tenemos la primera parte, tenemos 12 preguntas de verdadero y falso. Y en la segunda parte tenemos preguntas de selección múltiple, ¿sí? Vamos primero con las preguntas de verdadero y falso, ¿sí? Así que vamos niños, mucha atención por favor. Dice, marque con una X si es verdadero o falso en los siguientes enunciados. La primera pregunta dice, ¿una población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos que se investiga o se hace estudio? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Ya, ¿alguien más que diga lo contrario? O todos estamos de acuerdo, ¿es verdadero o falso? ¿Falso? Ya, a ver, a ver niños, una cosita, una cosita. Cuando digan que es verdadero, ustedes tienen que decir el por qué, por qué creen que es verdadero y también por qué creen que es falso. Ya, vamos para los que dicen que es falso, ¿por qué crees que es falso? Porque la población, a la población no se la investiga o se hacen estudios, se la hace a la muestra. Ya, ¿alguien que diga lo contrario? ¿Quién dijo que era verdadero? A ver, alguien me dijo que era verdadero. ¿Por qué es verdadero? A ver, si no voy preguntando. A ver, Alejandro, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? Ok, yo pienso que es verdadero porque sí, una población es un conjunto y yo pienso que sí es verdadero. Ya, nuestro compañero dice que es verdadero. A ver, Sánchez, Dani, ¿tú qué opinas? ¿Verdadero o falso? Yo creo que es falso porque una población no es tan grande, sino que se limita a algunos espacios. Ya, dice que es falso. A ver, Edson, ¿tú qué crees? ¿Verdadero o falso? Yo creo que es falso por lo que dijo Emily incluso. Ya, alguien que diga verdadero. A ver, Sebastián, ¿verdadero o falso? Sebastián Zapata. Falso, profe, porque en la población es todo el universo. A ver, Sebastián, si tú dices que la población se refiere al universo, ¿tú crees que ahí es verdadero o falso? Es falso, profe. Ya, bueno. La respuesta correcta es verdadero, ¿sí? La población es el universo. Recuerden cuando hacíamos la investigación, cuando preguntábamos sobre, ¿se acuerdan de los, no sé si con ustedes hice de los sabores de helados? Sí, profe. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando yo iba a hacer la investigación de los sabores de helados, cuál era mi población? Eran los estudiantes del séptimo año de educación general básica, ¿sí? Ese era mi población, es decir, mi totalidad, mi conjunto, ¿sí? Entonces, la población sí se refiere al universo o al conjunto o totalidad de elementos que se va a investigar, ¿sí? Recuerden que el primer paso para una investigación siempre hay que definir cuál va a ser mi población, ¿sí? Cuál va a ser mi conjunto de estudio, ¿ya? Entonces, es verdadera, ¿sí? La población es el universo. Entonces, por favor, en la parte de abajo está el cuadrito. Cada pregunta está con su número, con su respectivo número y aquí van a marcar, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es verdadera, ¿ya? Entonces, marcan una X en el casillero. Vamos con la segunda. Dice, una muestra se expresa mediante una cualidad y que puede ser ordenable, verdadero o falso. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice el público? ¿Verdadero o falso? Si no, voy preguntando. A ver, Emily Palacios. ¿Tú qué crees? ¿Verdadero o falso? Creo que es verdadero porque las muestras tienen cualitativas y la otra que no me acuerdo cómo se llama. Ya, Emily dice que es falso. Vamos con Naomi Castro. ¿Tú qué crees? ¿Es verdadera o falsa? La muestra se expresa mediante una cualidad y puede ser ordenables. ¿Qué crees? ¿Qué piensas? No sé, profeta de lo que estoy pensando. Bueno, a ver, Emilio Espinosa. Emilio, ¿tú qué crees? ¿Es verdadera o falsa? Yo pienso que es verdadera porque las muestras sí se pueden ordenar. Ya, dices que es verdadera. A ver, Velázquez, Victoria. Profe, yo digo que es verdadero porque una muestra es un poco de gente y puede ser ordenable. Ya, a ver, niños. Pero yo, yo siempre lo que les recalco, niños, es que lean una y otra vez la pregunta. ¿Sí? Nos dice, una muestra se expresa mediante una cualidad y que pueden ser ordenables. Entonces, piensen, ¿qué era una muestra? Una cantidad pequeña de lo que sería todo el grupo. Bingo, muy bien. Aguirre, Graviela, muy bien. Recuerden, la muestra es una parte pequeña o un subconjunto de la población. ¿Sí? Es una parte pequeñita de la población que se va a estudiar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hacía el estudio de los helados, mi población era el séptimo de básica. ¿Sí? Todos los niños del séptimo de básica. Y mi muestra era la cantidad de personas que yo iba a encuestar. Me acuerdo que fueron 10 niños a los que les pregunté cuáles eran sus helados. ¿Sí? Es decir, de toda la población yo solo escogí a 10 niños que va a ser mi muestra. Entonces, si la muestra es un subconjunto o parte pequeña de la población, no tiene nada que ver que se exprese mediante una cualidad y que pueda ser ordenable. ¿Sí? Entonces, la pregunta número 2 es... ¿Qué dice el público? ¿Qué es? Falso. Falso. Muy bien. Entonces, coloquen número 2, casillero. Falso. Tomen en cuenta, niños, dos conceptos, ¿sí? Muy importante los conceptos, por favor. Vayan revisando los talleres que hemos hecho. A ver, ¿quién me iba a preguntar? Yo le hice en Kerly Casor. La primera era falso o verdadero. A ver, ¿qué pasó, Kerly? A ver, alguien que le diga qué respuesta era la primera. Verdadero. 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 Primera, verdadera. La segunda, falso. Verdadero. Por favor, tomar atención. Presten atención, por favor. Porque el día del examen, ahí sí. Ahí sí tienen que leer y no vamos a estar consultando, ¿sí? Vamos con la tercera pregunta. Dice, una variable cuantitativa es aquella que se expresa sus datos mediante números o cantidades. ¿Qué es? ¿Verdadera o falsa? César Cabrera. ¿Qué opinas? ¿Verdadero o falso? Una variable cuantitativa es aquella que se expresa sus datos mediante números o cantidades. ¿Qué opinas, César? ¿Verdadero o falso? Yo sé, me estoy viendo a ver si es verdadero o falso, pero no le estoy viendo a ver si es verdadero o falso. Ya, César dice que es verdadero. Veamos, ¿qué dicen los demás? Daira, Mazacón, ¿qué opinas? ¿Qué es verdadero? ¿Por qué es verdadero? A ver, cuéntame. Cuéntanos, mejor dicho, a todos. ¿Por qué es verdadero? Porque cuantitativa es cantidad. Ya, ok. ¿Alguien que diga lo contrario? ¿Alguien que diga que es falso? ¿O todos estamos de acuerdo? Yo, profe, Alejandro Velasco. Espera, Alejandro, cuéntame. Yo pienso que también es falso porque la variable cuantitativa tiene cantidades exactas y no tan numerosas. Ya, ok, Alejandro. ¿Alguien más? A ver, con lo que dice Alejandro, independientemente cuál sea la cantidad, se considera variable cuantitativa, ¿sí? Recuerden, las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante cantidades o números. Independientemente cuál sea la cantidad de números que tenga. Pueden ser miles, cientos, millones, billones, pero se va a considerar variable cuantitativa, ¿sí? Entonces, si la variable cuantitativa se expresa en números, la pregunta tres, ¿es verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera, muy bien. Verdadera. Entonces, coloquen, por favor, en el casillero verdadero. Niños, cada vez que vayan ustedes leyendo las preguntas, tienen que pensar un poquito, razonar, ¿sí? Y acordarse de los conceptos, ¿sí? Que hemos visto los conceptos en los anteriores talleres. Revisen, por favor, los talleres. Lean, aunque sea unas cinco veces, lean la pregunta, lean la pregunta, lean la pregunta y razonen. Si yo digo que, si en mi libro me dice que una variable cuantitativa o la explicación del profesor me dice que esa variable se expresa en cantidades, entonces la respuesta está correcta, la pregunta está correcta, ¿ya? Muy bien, ya tenemos tres preguntas. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos lo que es cualitativa. Una variable cualitativa es una parte o su conjunto de elementos que se relacionan previamente con la población, verdadero o falso. A ver, ¿qué dicen? Verdadero porque sí, porque a la población se le hace la encuesta. Ya, ¿alguien más? Alejandro dice que es verdadero. ¿Qué dicen los demás? Si no, voy preguntando. A ver. La frecuencia absoluta es la, es la, es digamos. A ver, todavía no estamos en la frecuencia absoluta, estamos en la cuatro todavía. Sí. A ver, María Sandoval, María Paz Sandoval. ¿Qué crees? Creo que la tres es como la respuesta. La tres es verdadera. A ver, María Paz. ¿Qué dice? Una variable cualitativa es una parte o su conjunto de elementos que se relacionan con la población. Según tu criterio, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué es verdadero? ¿Por qué es una parte? Ya. A ver, voy a preguntar a los que están con la cámara apagada. Taís Vázquez. La pregunta cuatro. ¿Tú qué crees? ¿Verdadero o falso, Taís? Yo creo que es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque es parte de... Ya. ¿Por qué es verdadero o falso? A ver, Sofía Barragán. ¿Qué opinas? ¿Verdadero o falso? Esto se va a quedar haciendo ahorita. Sí. Leé el artículo. Verdadero. ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿O todos creen que es verdadero? Taira Mazacón. ¿Qué opinas? A ver, Gerli. Híjole, jóvenes, niños, niñas, jóvenes, ya futuros jóvenes que van a ser el próximo año cuando estén en octavo. A ver, lean bien. Dice, una variable cualitativa es una parte o subconjunto de elementos que se relacionan previamente con la población. Cuando dice una parte o subconjunto de elementos que se relacionan con la población, eso como que me da un déjà vu. ¿Sí saben qué es un déjà vu? Un déjà vu es un déjà vu es un suceso que ya sucedió anteriormente. ¿Ya? Ya habíamos hablado qué elemento es una parte o subconjunto que se relaciona con la población. ¿Qué era? Era una muestra. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la muestra era una parte o subconjunto de elementos que se relacionan con la población? Entonces, si aquí me dice que una variable cualitativa es una parte de la población, ¿qué es? Como que no cuadra. Como que no cuadra, ¿verdad? Como que no cuadra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, sí. Recuerden, la muestra es el subconjunto de la población. No tiene nada que ver con la variable cualitativa. ¿Sí? Recuerden, la variable cualitativa, ¿qué era? Son variables que se expresan por medio de una cualidad. ¿Sí? Por medio de una cualidad que puede ser ordenable. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hacíamos el estudio de los helados, ¿cuál era mi variable cualitativa en los helados? Esa vez que hacíamos el estudio, ¿cuál era la variable cualitativa? ¿Cuál es la cantidad de cuántas personas consumían cada helado? Ya, en el estudio que hacíamos, las variables cualitativas eran los sabores de helados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo a cada uno les preguntaba? Y ahí iba saliendo las variables. Por ejemplo, unos decían, a mí me gusta el chocolate. Otros decían, a mí me gusta el chicle. A mí me gusta vainilla. A mí me gusta el de mora. ¿Sí? Y ahí iba saliendo las variables. ¿Sí? Las variables son las cualitativas, que son las cualidades que tiene cada persona. Es decir, en este caso, los gustos. ¿Ya? Listo, niños. Miren, me estoy dando cuenta, niños, que se me han olvidado los conceptos. ¿Sí? Nos vamos a quedar hasta la pregunta 4. En la siguiente pregunta dicen, seleccionar la respuesta correcta. Las medidas de tendencia central son las siguientes. A, media, mediana y moda. B, media, suma y promedio. C, media, mediana y frecuencia. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, media, mediana y moda. Ah, correcto. Recuerden que las medidas de tendencia son 3. Media, mediana y moda. Las 3M. ¿Sí? Media, mediana y moda. ¿Ya? La siguiente dice, la media aritmética o promedio se calcula. A, sumando los datos y restando el total. B, sumando los datos y multiplicarlos por 2. O, C, sumando los datos y dividiendo por el total. ¿Cuál es la respuesta correcta? C, sumando los datos y dividiendo por el número total. Correcto, ¿sí? Pregúntase. Recuerden el promedio. Siempre se los saca sumando los datos y dividiendo para el total. ¿Sí? Nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Si pueden, vayan resolviendo el cuestionario. Y el día lunes vamos a hacer un último repaso para el examen. ¿Sí? Listo, niños. Nos quedamos hasta ahí. Y con ustedes nos vamos a ver el día viernes para la Casa Abierta. ¿Ya?